No sé si lo hablan los artistas o no, pero lo que tengo es una cosa muy clara, ¿no? Para que esto funcione, para lo que se pueda llamar el éxito, que la fama creo que es efímera. Siempre lo vamos a tener los pies en la tierra. Pero tenéis que tener por cuenta que el 60% de mi éxito son ellos. Acaricia mi sueño, el sueño de tus suspiraciones. Amor, cómo voy a la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y así es mío, el amparo de su risa leve. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. Y así es mío, el sueño de tus suspiraciones. ¡Gracias! 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 La noche que me quiera del día azul del cielo Así que hacemos la mía la aguasán rayo misterioso abandido en tu pelo luciendo a la curiosa de verdad que eres mi consuelo de iré el día un día que me quieras que me quieras ¡Gracias! Al fin, Un día que me quieras Series Norma